Pese a las sesiones correctivas del último mes y medio, lo cierto es que al gráfico semanal no le pasa nada, todo lo contrario. En el gráfico adjunto podemos ver lo impecable de los mínimos y máximos crecientes semanales y así, como se puede comprobar, solo cabe seguir haciendo una cosa, subir. Durante este tiempo el movimiento lateral bajista ha servido para drenar los fuertes niveles de sobrecompra que arrojaban muchos de los osciladores de momento. Con lo que quiero que se queden del análisis es que a día de hoy seguimos sin tener la menor señal de debilidad dentro de la estructura alcista de medio y largo plazo. Gracias por ver el video.